y resulta ser buena técnica que estoy aplicando en el caso de este caballero jaguar trabajar la acuarela con los tonos más claritos obviamente como es lo tradicional y después subir digamos a los tonos más oscuros en este caso en particular me gustó la idea de primero trabajar sobre el caballero jaguar simplemente a él y ahora que ya está casi terminado digamos en los colores claros voy a trabajar con un poco de acuarela o el color que tengo ahí más oscuro y definir al caballero o sea de entintarlo para definirlo pero voy a tratar de utilizar la menor cantidad de posible de acuarela oscura como en tintaje para pues no esté saturado no saturar tanto el trabajo después terminando ese proceso me voy a continuar a trabajar digamos que la parte del entorno él él digamos él está sobre una chinampa pequeña que le dibujé y terminando de trabajar sobre el jaguar así entintándolo digamos con esa acuarela oscura voy a empezar a trabajar todo lo de alrededor cuando lo termine al final voy a utilizar tinta de verdad ya para entintar ahora sí bien cuando ya está la acuarela seca para entintarlo muy bien y también voy a utilizar estilógrafos en parte para lo que hago este tipo de vídeo es para invitar al público que participen a que practiquen también el arte de la acuarela y pues vayamos analizando los procesos y las técnicas los materiales y una pintura en la acuarela y una pintura en la acuarela no aquí va a ser un espacio como para poder analizar el arte practicarlo y y pues aprender bueno pues este es el principio de las clases que voy a empezar a crear digamos training que estoy pensando llevar a cabo obviamente que todo esto pues desde un medio digital porque pues ahora con esto de la pandemia y que toda la la nueva modalidad pues así no lo nos lo permite utilizando este tipo de herramientas pues quiero pues digamos dar mi granito de arena para ayudar a explicar mi método de cómo yo hago la acuarela no es un método que a mí me ha dado resultado me gusta es el que yo aprendí cuando estaba más joven y el que algún tiempo dejé y ahora lo he estado retomando entonces pues ahora que existe todo este tipo de herramientas digitales pues he pensado hacer hacer mis clases no digamos ayudar con mi granito de arena para el arte la cultura pues dando a conocer lo que yo como lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera y voy a ir explicando más o menos los detalles de estas cosas lo que voy haciendo en la cuestión de la acuarela porque se me hace que la acuarela es pues una gran disciplina que se disfruta mucho o sea ayuda mucho para la mente ayuda mucho para sí pues para mantener la mente ágil y además pues es económica digamos relativamente los materiales no son así tan caros como un óleo el óleo el óleo es mucho más caro la acuarela es algo súper práctico se hace con agua sus colores son muy brillantes eso me encanta por parte de la acuarela que hace unos efectos visuales muy muy increíbles muy bellos entonces no 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 ni no no si no 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 ¡Suscríbete! Aquí lo que podemos observar es cómo estoy delimitando, digamos, la parte de... ...el taparrabos, o no sé cómo se le puede llamar. Ahora me voy en el chimali. Tiene abajo una especie de plumaje, ¿no? Entonces estoy representándolas. En mi dibujo, en teoría estas son como cifradas de madera, por ejemplo. Entonces ahí las defino con la acuarela en color negro. Defino la parte de en medio de cada una de las representaciones del chimali, cada pieza. Ahora estoy trabajando sobre las piernas. Igual, definiendo... ...definiendo la figura. Ahí trabajo... ...en mi imaginación como quiero que quede la figura final. Y gracias a la acuarela, pues... ...el cabo... ...pues queda el acabado muy... ...muy realista, ¿no? Siento yo muy... ...como de cómic. Ahora estamos trabajando la parte de la piel del jaguar que trae él encima de parte de su vestimenta. También la estoy definiendo, estoy poniendo como... ...como se delinea. Ahora estoy trabajando las manchas que les quiero agregar. A cada una mancha, pues le doy su característica singular. Así como si fuera la piel del jaguar, ¿no? El pelaje. Ahora me voy sobre... ...la boquita. Vean como ahí le pongo... ...su labio del jaguar. Ahora lo que voy a hacer es... ...agregar bastante agua sobre el papel. Este papel no es cualquier papel, no es un papel bondo. Este es un papel... ...si no mal recuerdo era un fabriano. Pero no estoy seguro. Lo que sí es que es un papel grueso. De gramaje alto. Entonces... ...le pongo mucha agua y ahí sobre él... ...voy a agregar unas gotas de... ...el color que quiero para el fondo. Entonces le va a dar un acabado... ...con la combinación del agua se forma un acabado... ...pues a mí me agrada bastante. Se ve... ...muy este... ...muy singular. Ya lo irán viendo. Ahí se puede ver... ...como le voy poniendo... ...un poco, ¿eh? No es tanta agua, o sea... ...es un poco así como se puede ver. ...agregada. Y luego... ...unas gotas de... ...de este... ...de acuarela. La acuarela pues... ...a mí me agrada tanto porque... ...pues es muy brillante... ...y es fácil de trabajar... ...y si trabaja con agua... ...no necesitas este... ...pues dinero... ...cualquier tipo de... ...diluyente, ¿no? Aquí con agua es... ...más que suficiente y... ...me agrada bastante como... ...se ve cuando... ...lo agregas sobre... ...pues un buen papel, ¿no? En este caso este papel... ...es grueso así... ...aguanta, resiste... ...que le agregues... ...bastante agua... ...sí se currugó un poco... ...pero bueno, no... ...no hay problema. Ahora estoy definiendo... ...como lo que fueran... ...hacer unas... ...nubes. En teoría él está de noche, ¿no? Entonces por eso... ...agrega ese oscuro... ...en el... ...fondo... ...representando... ...el cielo oscuro. Estoy definiendo... ...las montañas... ...todo el fondo... ...ahora estoy trabajando... ...todo el fondo... ...porque pues... ...la parte del frente... ...donde él está... ...pues ya la definí con... ...la pintura negra... ...vean como me salgo del... ...cuadro... ...que yo ya había marcado... ...a lápiz... ...no hay problema... ...porque después lo vamos a borrar... ...con... ...goma. Vean los trazos... ...como definieron... ...la parte de los pies... ...las uñas... ...el huarache... ...el chimali... ...como supuestamente... ...él está sobre una chinampa... ...o lo que sería algo así... ...como... ...parecido a una chinampa... ...pues... ...le vamos a agregar... ...azul... ...donde va el agua... ...¿no?... ...donde está... ...el cuerpo de agua... ...también las montañas... ...les vamos a agregar... ...a su color... ...ahí viste que puse... ...agua... ...y luego... ...unas gotas... ...de color verde... ...en la acuarela... ...obviamente... ...justo al centro... ...para que después... ...la misma agua... ...haga su efecto... ...y conduzca... ...la... ...el color de la acuarela... ...hacia las orillas... ...entonces se va a ir expandiendo... ...y tú tienes que más o menos medir... ...¿no?... ...cuánto es lo que quieres que se expanda... ...tampoco eches mucha agua... ...porque si te pasas de agua pues... ...ahí tú tienes que ir aprendiendo... ...y... ...vas a ir entendiendo... ...los efectos que quieres realizar... ...en este caso pues... ...yo sé que se va a expandir el agua... ...el material va a absorber el agua... ...entonces va a agarrar un efecto pues... ...muy agradable... ...porque... ...es natural ¿no?... ...es como... ...el efecto del agua... ...ahora tomo otro color... ...hago mis pruebas... ...antes de empezar a trabajar... ...para delimitar... ...lo que serían... ...las montañitas... ...igual... ...con... ...acuarela negra... ...casi como si fuera... ...eh... ...tinta negra... ...así como si fuera... ...cinta china... ...supuestamente él está sobre una chinampa... ...y pues me... ...imagino que antes cuando... ...era la época prehispánica pues... ...había peces ¿no?... ...y el agua era clarita... ...entonces... ...la idea es que este caballero jaguar... ...pues... ...pescó... ...pues si el agua era muy cristalina... ...entonces... ...fácilmente hubieran podido pescar... ...con sus... ...cuchillos de... ...jade... ...con alguna lanza ¿no?... ...entonces... ...aquí lo que quise representar... ...es que él acababa de pescar... ...y tenía... ...justamente... ...la presa en sus manos... ...su cuchillo... ...y... ...sobre la chinampa... ...y pues listo... ...espero que les haya gustado... ...no... ...pues... ...lo... ...la unión... ...la unión... ...hierro... ...cluso... ...no... ...lo... ...ya... ...no...